Ahora que Ben Affleck confirmó que no se pondrá el traje en la nueva película de Batman, yo inicio una lucha por ver quién será el nuevo protector de Ciudad Gótica. Nick Jonas fue de los primeros en proponerse para interpretar al héroe pero el papel podría ganárselo Diego Bonetta. De acuerdo con Tribuna, Diego Bonetta podría despedirse de su papel de Luis Miguel en la bioserie del cantante para convertirse en el nuevo Caballero de la Noche en la nueva película de Batman. Resulta que Diego Bonetta ya había audicionado para interpretar a Batman, si bien eso fue hace tiempo y no resultó escogido, pero esta vez muchos lo ven como el candidato perfecto para ocupar el hueco. En Estados Unidos, múltiples casas de apuestas ya ofrecen recompensas a quienes adivinen quién será el próximo Batman. Diego Bonetta no la tendrá nada fácil, Jackie Lenhall, Chris Pratt, Ryan Gosling, Leonardo DiCaprio, Keanu Reeves, Daniel Craig, Colin Farrell, Tom Hardy, Chris Evans, Ewan McGregor, Hugh Jackman y hasta el mismo ex-basketolista Michael Jordan, también integran la lista de candidatos a Batman. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!